al ataque viene Paravecino ¡Está gol! ¡BOL! ¡BOL de Torque! Paravecino me parece que fue fue el outbol de Torque derivó Paravecino entró dribriando y tiró junto al pote izquierdo ante la pasividad de todo el equipo de Peñarol festeja Torque, yo les dije que algunos iban a llevar el premio de los tres puntos decreta Torque el tanto pero todavía falta mucho porque estamos en 42 minutos y faltan tres malos descuentos pero un gol espectacular del jugador Paravecino digno de otro partido eludió dos hombres, quedó prácticamente solo y se la colocó, gana Torque 1 a 0 Paravecino a los 42 minutos una diagonal espectacular de Paravecino, el Tano se metió entre medio de la defensa de Peñarol y Dawson, lo esperó y lo esperó, y lo esperó y Paravecino lo ejecutó en un tiempo sin revancha se lleva a Torque abrochando la apertura del tanteador que es man es, que es man